Música 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 ¿Qué compraste we? Pana Pana, la llave, grande express Música 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 ¡Qué disco! ¿Cómo va? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pensé antes de terminar la terminal Aquí va la A7 Y vamos a terminar de editar el primer video del primer día Así que seguimos haciendo las grabaciones para este nuevo video Ahí va, ahí va y ahora sí señores llegamos a japón estamos en el aeropuerto aquí estamos documentando vamos a ver si las clases japoneses sirvieron de algo vamos a recoger equipaje y vamos a ver que vamos a hacer si nos vamos a lanzar a conseguir un lado las palabras que tienen por la cámara estamos en la terminal en la mañana y vamos a dejar las maletas vamos a ubicar la sala y nos vamos a reconocer todo gente chequense dónde estamos estamos en la calle más famosa yo creo que de tokio no manchen hay un millón de personas no manchen hay un millón de personas que están en la calle más famosa yo creo que de tokio no hay un millón de personas que están en la calle más famosa yo creo que es un millón de personas que están en la calle más famosa yo creo que es un millón de personas vamos a comer ramen ahora sí Bueno, se dice ramen, en realidad. Provivir ramen, chequense. ¿Lo probamos? ¿Lo probamos? Ahí dice, ¿sí? Vamos a probarlo, vamos a probar. Aquí se ordena el ramen. Increíble, increíble, increíble. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Te ponernos en la capa... ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Ah!